Con una sola idea, la defensa del medio ambiente, la agrupación Greenpeace realizó la travesía en kayak a través de la laguna Nichupté. Unas 300 personas en aproximadamente 210 embarcaciones, desde temprana hora levantaron la voz a favor de la ecología. El recorrido inició en el Jardín del Arte, hasta el malecón Tajamar. Fue una concentración donde se conjugó la alegría, la energía y la firmeza para enarbolar una causa ambiental. Tanto en la salida como en todo el trayecto y en conclusión hubo alegría y mensajes tanto positivos como de rechazo hacia las prácticas que atentan contra la naturaleza. Entre los participantes, como si fuera uno más, estuvo la actriz y cantante Jimena Zariñana, quien manifestó que es importante tomar conciencia sobre los temas ambientales. Miguel Rivas, por parte de Greenpeace, dio un discurso sobre la biodiversidad y señaló que Tajamar es una parte importante no solo de Cancún o de México, sino de todo el mundo. Por lo que pidió continuar con su defensa.